Al término del encuentro entre Chapulineros de Oaxaca y Ocelotes de la Universidad Autónoma de Chiapas, platicamos con Rancés Hernández, autor del tanto Chapulinero, el cual nos dio los pormenores del partido. Es un rival difícil porque vinieron a hacer su juego, un poquito tirados atrás, esperando un contragolpe y meternos un gol a como fue al principio. Gracias a ellos se dio la oportunidad de meter el gol a los últimos minutos y más la oportunidad que me da el profe, pero con eso igual un poquito pidiendo a gritos más minutos porque no ha sido como debería de ser, o como venía el anterior torneo de jugando más para poder meter más goles. Y eso es lo más importante, que el equipo siga sumando y que sea en casa también. Rancés Hernández también habló sobre su gol y el trabajo que ha venido realizando levantando la mano para tener más minutos de juego. Sí, ahora sí que todo es gracias a Dios y igual con dedicación a mi familia, porque son los primeros que me apoyan en todo y pues le digo más que nada es pidiendo a gritos más minutos, eso es lo que uno viene a querer jugar, a querer meter más goles y pues es referente en el equipo, que es Chapulina de Oaxaca. No, pues nada más veo el centro, le grito a mis compañeros, a mi compañero de adelante que era de metro y la deja pasar y a la hora que la recepciono de aire, de pecho lo veo un poquito alto y pues pensé pegarle alzando la pierna. Ya cuando veo pues me tiro y pues ya nada más la vi entrar, no, ahora sí que ni yo me lo esperaba. Por último el delantero de Chapus habló sobre la afición oaxaqueña y lo que están haciendo para llevar más personas al estadio. Pues ahora sí que venga un poquito más de gente, esperamos que venga más a apoyarnos y pues para que podamos ahora sí que se sienta más aquí en casa, que seamos más fuertes, ¿no? Tanto como de afición como de equipo aquí adentro. Sí, no, primeramente Dios, no nos queremos adelantar, pero paso a paso y ojalá le podamos estar en la liguilla y para que también la gente se sienta contenta y venga más, más gente al estadio y nos siga apoyando. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Gracias por ver el video.